Seguimos adelante en este tercer bloque de Aire de Mar y qué linda nota con Dominique Nupel. La verdad que una genia, ¿no? Y sin duda la mejor de las suertes, el apoyo de todo el país para lo que será estos Juegos Olímpicos de Tokio. A continuación en Aire de Mar vamos a hacer un repaso por noticias y curiosidades de los deportes acuáticos a nivel mundial. La World Surf League anuncia la campaña We Are One Ocean que pide la protección del 30% del océano para el año 2030. Se busca así invitar a las personas de todo el mundo a unirse a este movimiento global y firmar la petición en weareoneocean.org. La campaña genera así apoyo para los objetivos de biodiversidad diseñados para proteger la naturaleza y la vida en la tierra, instando a los líderes mundiales a adoptar 30x30 en una próxima convención de las Naciones Unidas, donde se decidirá sobre estos objetivos. La campaña está inspirada en World Surf League Pure, la organización sin fines de lucro del ente de surf internacional, conformada por más de 60 organizaciones no gubernamentales. La WSL lanzará este 9 de febrero una serie de contenido que comparte las historias únicas de la conexión de seis personas con el océano y su motivación personal para poder firmar la petición. Contará con destacados surfistas, científicos y ambientalistas, incluido el actual campeón Ítalo Ferreira de Brasil. Y hoy en el cierre de nuestro programa de Aire de Mar aprendemos algo nuevo juntos. El reloj nos ayuda mucho, una vez que catalizamos sabemos que tenemos entre 6 y 7 minutos para trabajar a tal vez que empiece a dar gel y comience a ingresar. Esta es la resina poliéster, es una resina gringa que se llama Silmer 249B, de larga es, porque tiene blue, tiene un pigmento azul que lo que hace es que deja que la resina quede un poco más, el color, la tonalidad un poco más azulada y eso queda lindo en las tablas. El logo va impreso en serigrafía, lo mandamos a imprimir a Montevideo en un papel que es especial para eso porque lo que tiene es que no, es un papel que una vez que le pones la resina queda transparente. Y no se nota el contorno, solo se nota el logo. Ahí lo que está haciendo es moviendo la resina a lo largo de la tabla, intentando de que la resina se meta entre los poros de la tele y que le quede, como dicen los gringos, un bond entre el fogo, la tela y la resina. Vos se la aprieta hacia la punta y corre la resina de un lado para el otro para que entre bien los poros de la tela y después cuando endurezca queda duro, así como está. Vamos a descubrir bien todo el exceso hasta por demás, pegamos bien la pila contra el fogo y retiramos todo el exceso de la resina. Esto que parece muy fácil, no lo es. Vamos a abrir las cartas para que no queden burbucas. No lo es. Hay parches de 6 onzas arriba abajo. Y ahora si mostramos todo lo cual lo ves. Claro, ahí donde están los copos se le pone un parche de 6 onzas para fortalecer la zona donde está puesto el copo de la tabla. Presenta lo que nos presentamos y quedó el picho. Si. Esta bien. La tila está frente al fogo. En todas partes. Y ahora nos eliminamos la tabla para poder bien, para poder bien las plantas. Pegar bien la tela contra el fondo y pintar el exceso fundamental Ya que a la tela no le gusta la forma de la tabla porque es muy irregular La tela tiene que ser muy estructurada Ya tiene memoria y tiene valor a su forma original Acá lo que estamos haciendo es forzarla a que se quede en una posición que no le gusta Y revisamos, revisamos toda la tabla Siempre cola y punta para el final que es lo que siempre tiene ningún detalle Esto es fundamental No se va a ir, siempre tiene que sobrar un poquito de tiempo Para corregir las burbujitas ahí Una buena laminación no puede tener burbujas en las cajas Mucho menos los filos Que es donde suelen aparecer Porque es donde a la tela menos le gusta doblar Cuanto más fijo Tengo una cantidad de resina en todo el fondo de la tabla La contraluz Un poco más de exceso sobre las cajas Porque tiene dos telas Y es una parte que tiene que quedar bien fuerte Ya esta quedando como una gelatina Si te fijas la tarta de mover se mueve lenta Este tiene los copos colocados pero no están lijados Acá hay resina Acá hay excedente de resina en todo el filo Esto es lo que se llama la tabla con el baño Que después se le lija y se le da la terminación final Es súper importante que el baño quede súper bien Porque cuanto mejor quede el baño Más fácil es la lijada de las tablas Hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Aire de Mar Les recordamos que nos pueden seguir en airedemar.v Y en Instagram Revivir los programas ahí en Instagram TV Y también en nuestro canal de Youtube Y como siempre muchas gracias por estar del otro lado Hasta la próxima Chau Chau Chau